El entorno para la mujer es cruel, porque el machismo se respira a flor de piel En la labor que sea siempre suban la camisa, viejas a la que gente estúpida llama guisas, cizas El tejo y la rana nos recompensan en el único lugar en que sirve palco la prensa Sabemos que es el esfuerzo, sabemos que es la pobreza, sabemos que es el dolor Por eso me jato hablando de alta y valor Hombres solos, tipos mecánicos, soportan el peso como los gatos hidráulicos Tipos mecánicos, cada cual con sus llaves, apretarse las tuercas es lo que más saben Cada cual con sus llaves, entre ollas y crucetas, viven en la playa más caliente del planeta Entre ollas y crucetas nacen mis rapeos rolos, debajo de los carros se encuentran los hombres solos Nos encontramos hoy en el festival de la juventud en la localidad de Puente Aranda Y tenemos el placer de presentarles a... Mi alas es El Gamino, hay que ir a la gamba Cuénteme, ¿cómo llegó a este evento usted? Yo llegué al evento por una convocatoria que hizo la alcaldía Presenté mis papeles, mis documentos y fui seleccionado Pues como habrán seleccionado ahí desde el festival para presentarme Cuéntenos algo de su recorrido Yo llevo más de 10 años haciendo rap También produzco, o sea, hago instrumentales En 2019 me presenté en Hip Hop al Parque Hice parte de Confinarte, que es un proyecto para contar la historia de las pandemias en el mundo Y lo que está ocurriendo actualmente, se llama Confinarte Ahí saqué una canción que se llama Genocidio Pulposo Hice parte de la selección musical por mi disco Samsara De la radio de Mixtape Esos serían como los reconocimientos últimos que le podría mencionar Y estar acá en el festival, pues que también es un logro bien importante Porque siempre había querido estar acá Y esta es la primera oportunidad que se me presenta ¿Cómo arrancó este camino artístico? Yo arranqué escuchando rap En principio no tenía como la intención de hacer música como tal Sino simplemente escuchar Y me fui metiendo más en el cuento Y de algún momento a otro empecé a escribir A improvisar fue que empecé Y ya luego me dediqué a escribir mis canciones como tal ¿Un mensaje para la juventud de Puente Aranda Y en general para los habitantes? En general para los habitantes Me gustaría mucho, mucho que esta localidad Que tiene una historia de obreros De industria Así fue como nació Puente Aranda Con toda la industria que se crearon hace muchos años Hace décadas y décadas Eran personas completamente obreras Que trajeron acá a trabajar Y me gustaría mucho que nos viven ese origen del que venimos Y por eso les invito a todas las personas A que se muevan, a que se movilicen A que no hemos acabado el paro nacional Sigan con la fuerza Invito a todas las personas que dejen el temor Si están pasando muchas cosas graves en Colombia Pero no podemos ceder al terror que nos quiere meter el Estado Por favor, mucha movilización A los jóvenes tienen que seguir haciendo arte Acá en Puente Aranda hay mucho rap Hay mucho graffiti Hay un nivel impresionante Los invito a que sigan con esa A los jóvenes, más jóvenes que se unan a nuestra causa Dedíquense al arte Esta es la salvación para nuestra vida Yo pienso que en general la importancia que tiene el hip hop Es que pues es la voz de los barrios marginados ¿Sabes? O sea, por lo menos yo también hago música Yo soy artista Y nosotros no tenemos los medios Suficientes medios para hacer música De lo que uno consideraría mejor calidad Creo que lo que nos hace importantes O en general La importancia que tiene el hip hop Es la simplicidad que nosotros podemos llegar a tener Para transmitir todo esto La gente se identifica con esto Porque es lo que nosotros vivimos ¿Me entiende? O sea, sin sonar abusivo Por eso es que la gente de los barrios populares No se siente identificado con esto Y nosotros sí Porque son las voces de los que no tienen voz ¿Me entiende? Es la voz del pueblo y para el pueblo Siento que es muy importante Siento que es muy importante ¿Que te sapimentas gracias a los que no tienen voz ¿Se jen? 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 Gracias por ver el video.